En el vídeo de esta semana hablamos de cómo puedes usar minoxidil para hacer crecer la barba, cómo tienes que aplicarlo, a qué concentración, cuánto tiempo tiene que estar en contacto con la piel y muchísimo más. Y no solo eso, al final del vídeo te contaremos también cómo sale el dermaroller y su papel para hacer crecer la barba. Toda esta información y mucha más sobre minoxidil es la que te espera en este vídeo, así que si no te lo quieres perder, muy atento porque... ¡Comenzamos! Podemos definir la barba como el pelo grueso que crece en la zona de la cara, desde las orejas, por toda la mandíbula y debajo de la nariz hasta el arranque del cuello. El gusto por la barba es algo muy personal. Hay a quien le encanta tener barba y hay quien preferiría no tenerla. Hay barbas largas, hay barbas cortas, hay barbas pobladas, barbas finitas, con bigote, sin bigote y mil combinaciones más. Del mismo modo, hay mujeres que prefieren a los hombres con barba y mujeres que prefieren a los hombres bien afeitados. Como decimos, es cuestión de gustos. Pero estoy pensando que tú no tienes una barba muy poblada, ¿no, David? ¿Cómo vas a recomendar un tratamiento para hacer crecer la barba si tú no lo estás utilizando? Efectivamente, Laura. Algunos nos han hecho este comentario en anteriores vídeos, pero como decimos, esto es un tema muy personal. Yo no utilizo minoxidil porque la verdad es que no tengo excesivo interés en tener más barba, simple y llanamente. Claro, el hecho de que tú no lo uses no significa que no funcione. Además, esto no inválida tampoco lo que podamos decir sobre el tratamiento, independientemente de la barba que tengas tú. Así es. En cualquier caso, como decimos, hoy nos centraremos en algunos consejos para que algunas personas que por los motivos que sea quieren tener más barba, utilicen el minoxidil. Obviamente, si lo que estás buscando es lo contrario, si lo que quieres es no tener barba, tendremos que buscar diferentes métodos de depilación, pero esta es otra historia en la que no vamos a entrar esta semana. Así que vamos a empezar por el principio y poco a poco iremos viendo cómo hay que aplicar minoxidil de la manera más conveniente. Lo primero que tenemos que entender es qué es el minoxidil y por qué te va a ayudar a hacer crecer el pelo de la barba. Como quizá ya sepas, minoxidil es un tratamiento que se utiliza frecuentemente para el crecimiento del cabello en pacientes con alopecia androgenética. De hecho, en el momento de grabar este vídeo, es el único tratamiento tópico aceptado por la FDA americana para la alopecia androgenética. Tiene un efecto vasodilatador y mediante otros mecanismos moleculares en los que hoy no vamos a entrar, ha demostrado que aumenta el grosor del cabello, reduce la miniaturización y la caída, y de esto ya no hay ninguna duda. Como hace crecer el pelo de la cabeza, se ha extendido también el uso para hacer crecer el pelo de la barba. Pero, ¿podemos afirmar que minoxidil funciona también en la barba, David? Pues la respuesta, Laura, es que sí. Minoxidil funciona muy bien para hacer crecer la barba. De hecho, hay un ensayo clínico aleatorizado doble ciego realizado en el año 2016 en la Universidad de Tailandia que así lo demuestra. En este estudio se analizó la eficacia y la seguridad de minoxidil al 3% comparándola con un placebo para la estimulación del vello facial. Los pacientes se aplicaban 0,5 mililitros de la solución tópica en el mentón y en la línea de la mandíbula dos veces al día. En este ensayo, la loción de minoxidil fue superior al placebo para el aumento de la barba, y los autores concluyeron que el minoxidil al 3% es eficaz y seguro para aumentar la barba. Además, la loción de minoxidil también se ha demostrado eficaz para hacer crecer la barba en los hombres trans, aunque no estén recibiendo tratamiento con testosterona. Por lo tanto, ya tenemos la primera idea clave. Minoxidil sí funciona para hacer crecer la barba. Segunda cuestión. ¿Cómo tiene que aplicarse minoxidil de la barba, Laura? Pues antes de pasar a la forma de aplicación, tenemos que decir que no existe una recomendación general para la aplicación, ya que este tratamiento no está aprobado para la barba, sino para el pelo de la cabeza. Por lo tanto, tendremos que hacer un uso fuera de ficha técnica valorando y sopesando muy bien los riesgos y los beneficios de su aplicación. Esto es importante porque lo que te diremos a continuación es una información general, que no debe sustituir en ningún momento las recomendaciones de tu médico y que no es aplicable ni a todos los pacientes ni a todos los casos. Además, como hemos repetido muchas veces, desaconsejamos de manera contundente la automedicación y siempre recomendamos la valoración por un médico especialista antes de iniciar o modificar cualquier tratamiento. Y hecha esta importante aclaración, vamos a ver cómo se aplica minoxidil para hacer crecer la barba. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la piel de la cara no es igual que la piel del cuero cabelludo. Si recuerdas un vídeo previo en el que hablábamos de las complicaciones de minoxidil, la irritación y el picor, era una de las más frecuentes en cuero cabelludo. Por lo tanto, si la piel de la cara es mucho más fina y delicada que la piel del cuero cabelludo, podemos tener más irritación si la aplicamos en la barba. Es decir, tendremos que extremar las precauciones para evitar este tipo de irritación. Siguiente punto de interés. ¿A qué concentración utilizaremos minoxidil en la barba? Sabemos que minoxidil se utiliza para la alopecia androgenética, cuero cabelludo al 5% en caso de hombres y al 2% en el caso de las mujeres. Sin embargo, como hemos dicho antes, estos porcentajes pueden no ser tolerables en el caso de la piel de la cara, que es más fina y se puede irritar con mayor facilidad. Por esto, nuestra recomendación general para el uso de minoxidil en barba será empezar con concentraciones bajitas, no superiores al 3%, que es el porcentaje que se empleaba en el estudio del que hemos hablado antes. Después, si la tolerancia es buena, ya comentarás con tu doctor la posibilidad de aumentar esta concentración, pero no hacerlo desde el principio. ¿Y qué cantidad de minoxidil hay que ponerse, David? Pues lo ideal sería seguir las recomendaciones del estudio que hemos visto antes. En este caso, aplicaban 0,5 mililitros de minoxidil dos veces al día. No obstante, también puedes considerar la idea de empezar con una sola vez al día y, si no te produce ninguna irritación, ya subir a dos veces al día. ¿Y si solo me lo puedo poner una vez al día? ¿Qué hago, Laura? Pues en el caso de que solo te lo puedas poner una vez al día, te recomendamos que no intentes poner más cantidad ni ponerlo más concentrado. Hay gente que cree que es lo mismo poner el doble de cantidad solamente una vez al día, pero esto no funciona así. La absorción del producto y los efectos no van a ser los mismos, por lo que no recomendamos que lo hagas de esta forma. Si solamente te lo puedes poner una vez al día, es mejor ponérselo 0,5 mililitros una vez al día y listo, y no ponerse ni más concentrado ni más cantidad. Y una pregunta que nos han hecho muchas veces. ¿Cuánto tiempo se tiene que estar con el minoxidil en contacto con la piel antes de aclararlo, David? Pues la respuesta a esta pregunta no está muy clara, porque en el estudio que se ha hecho no se definía el tiempo y además el tiempo de absorción del producto sobre la piel puede ser diferente de unas personas a otras. Pero vamos a hacer una aproximación para que se entienda lo mejor posible. Minoxidil se formula normalmente en una base alcohólica porque es el alcohol el que ayuda a atravesar la barrera impermeable de la piel. Normalmente, cuando el alcohol se ha evaporado, se considera que el minoxidil ya no será capaz de penetrar en la piel y no podrá tener el efecto. Por lo general, se estima que el tiempo de absorción estará entre los 30 minutos y una hora. Por lo tanto, este es el tiempo que sería suficiente para obtener el efecto y no sería recomendable esperar más tiempo para aclararlo. Otra cosa importante que tienes que tener en cuenta cuando te pones minoxidil en la cara es que está formulado en alcohol y por esto tienes que evitar la exposición al sol después de haberlo puesto en la piel, porque si no, podríamos mancharnos. Si tienes que exponerte al sol, lo ideal es que te enjuagues la cara antes de salir de casa para evitar cualquier complicación. Y por último, vamos a hablar de si el dermaroller puede ser útil para estimular también el crecimiento de la barba. El dermaroller es este aparato que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Es una especie de rodillo que dispone de unas pequeñas agujitas que van clavándose en la piel, estimulando el crecimiento del pelo y facilitando la penetración de medicamentos. Estos tratamientos de micronealing se han demostrado eficaces para el crecimiento del pelo en la cabeza, como ya te explicamos en un vídeo previamente. Pero hasta la fecha no tenemos ningún estudio que haya evaluado esta técnica para hacer crecer la barba, aunque parece lógico pensar que, si es eficaz en el cuero cabelludo, también va a aumentar el efecto del minoxidil en la barba. No obstante, volvemos al tema que te decíamos antes. La piel de la cara es mucho más sensible que la piel del cuero cabelludo, por lo que si aumentamos el efecto de minoxidil y hacemos pequeñas heriditas en la barba, podríamos tener también más irritaciones y más infecciones en la piel. Por lo tanto, si vas a utilizar el dermaroller con minoxidil, te recomendamos que lo hagas inicialmente en una pequeña parte de la barba para ver cómo va a reaccionar tu piel ante este tratamiento. Además de recomendarte que extremes las medidas de higiene, porque la piel siempre tiene que estar limpia y sana y el dermaroller, por supuesto, bien desinfectado. Si no tienes ningún problema, ya te puedes plantear el uso en el resto de la cara. Así es, Laura. Recuerda que cada semana te traemos un nuevo vídeo sobre medicina capilar. Tienes muchos más vídeos a tu disposición en el canal, así que te recomendamos que te pegues una vuelta por él, porque seguro que encuentras alguno interesante, bien para la barba o bien para el pelo de la cabeza. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo de medicina capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.